Nuevo servidor avanzado de diciembre ya lo tenemos disponible en este video les voy a enseñar como registrarse, como obtener el código y al igual de esto como entrar en este servidor avanzado Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el titulo del video y venimos con un video bastante bueno ya que vamos a estar hablando un poquito referente sobre el servidor avanzado Ya tenemos mucha información referente sobre esto y es que actualmente chicos en el servidor donde me encuentro que sería Brasil tenemos disponible ya lo que sería el registro que de hecho si nosotros nos vamos rápidamente por acá Por acá nos especifican servidor avanzado que de hecho nos dan un spoiler de la nueva mascota que vamos a tener disponible y más adelante vamos a estar hablando un poquito referente sobre esta mascota y algunas otras novedades que ya tenemos confirmadas para este servidor avanzado Lo primero chicos es como nosotros nos vamos a registrar actualmente nosotros tenemos que estar entrando al link que de hecho por acá no se especifican chicos que yo se los voy a estar pasando a mostrar por acá Este sería más o menos la página oficial igualmente no se si por ahí en pantalla les estoy dejando el link también se los voy a estar dejando en un comentario fijado o en la descripción del video para las personas que se quieran estar registrando Esto es muy fácil chicos nosotros nos vamos a lo que sería la página oficial por acá nos dan alguna información referente sobre el servidor avanzado nos dicen que es el servidor avanzado Si ustedes quieren pueden ir leyendo cada una de estas cosas por ahí ustedes lo pueden estar viendo y entre muchas cositas nos especifican por acá Lo más importante chicos sería obviamente la fecha para nosotros estar entrando y al igual de esto la fecha que va a estar cerrando este servidor avanzado Que de hecho por acá nos dicen que el servidor avanzado va a estar abriendo el 23 de diciembre y va a estar cerrando el 30 de diciembre chicos Obviamente esto siempre nos lo ponen a prueba o siempre nos abren este servidor avanzado por 7 días para que las personas obviamente que de pronto no sepan Al igual de esto como nos vamos a registrar la pregunta que muchos de ustedes se deben de estar haciendo y esto es demasiado fácil chicos Obviamente se los voy a estar pasando a mostrar primero que todo tenemos dos fases para nosotros registrarnos o dos formas para nosotros registrarnos La primera sería con Facebook obviamente la segunda sería con cuentas de Google yo les recomiendo que si ustedes hacen con Facebook es mucho mejor Aunque pues va a ser lo mismo porque últimamente están dando muchos códigos en el servidor avanzado Una vez acá obviamente chicos como se los dije yo me voy a estar iniciando o voy a estar iniciando sesión con lo que sería Facebook Si ustedes quieren independientemente pueden estar iniciando sesión también con Google obviamente esa decisión de ustedes Igualmente con cualquiera de las dos los van a estar dando lo que sería el código y los van a estar dejando entrar Yo voy a estar iniciando sesión con Facebook rápidamente por acá vamos a esperar a que nos cargue muy rápidamente Esto es demasiado fácil chicos luego esto acá les va a estar apareciendo que ustedes tienen que poner un correo electrónico Ustedes tienen que poner el mismo correo electrónico que tienen en Facebook o si quieren pueden poner otro que igualmente también se los van a estar habilitando En este caso chicos yo estuve poniendo este correo electrónico para que más o menos ustedes vean Obviamente creo que lo voy a estar ocultando porque es uno de los correos electrónicos que yo utilizo Pero al igual de esto ustedes le van a estar dando donde dice entrar ahora y ya nos va a estar dirigiendo a lo que sería la parte del código Que de hecho ya por acá no lo especifican para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta Obviamente este código chicos va a ser para una sola persona va a ser de un solo uso entonces guárdenlo a la hora de ustedes registrarse Pues por acá me sale este y las personas que lo quieran utilizar pueden estarlo utilizando porque yo no voy a estar utilizando ese Pero les notifico esto chicos porque obviamente si ustedes comparten este código con otra persona ellos tienen la posibilidad de estarlo canjeando Y posiblemente ustedes no pueden estar entrando con ese código entonces guarden ese código muy bien El 23 de diciembre vamos a tener la posibilidad de estar entrando a este servidor avanzado y estar probando las nuevas cositas Hablando un poquito referente sobre nuevas cositas chicos vamos a volver rápidamente por acá en lo que sería el juego Y vamos a estar hablando un poquito referente sobre las nuevas novedades y es que actualmente chicos tenemos disponible esta nueva mascota Que obviamente se ve bastante facherita es como una especie de cactus Quiero decirles solamente chicos que un dato curioso de esta mascota es que esta mascota estuvo llegando hace un tiempo atrás en una encuesta He hecho más o menos a ustedes por ahí les estaré dejando una imagen para que tomen en cuenta más o menos como era el diseño de esta mascota directamente de la encuesta Por eso razonablemente chicos yo les recomiendo a ustedes que entren a las encuestas, las llenen Obviamente seleccionen las cosas que ustedes quieran a un futuro porque Garena Free Fire siempre toma consideración lo que serían estas encuestas Para estar trayendo cositas en el juego entonces muy importante con esto chicos pongan mucha atención a las encuestas Porque si se pueden estar viendo cosas de las que nosotros elijamos ahí obviamente para el Free Fire Y al igual de esto por acá podemos estar viendo dentro del juego que nos especifican casi la misma temática Creo que no cambiaron nada, bueno lo único que cambiaron sería el diseño del bolsito Pero el resto es la misma temática para que más o menos ustedes vean Déjenme sus opiniones acá en los comentarios chicos que opinan ustedes referentes sobre el diseño de esta mascota Si les gustó obviamente en lo personal yo la veo muy facherita y creo que se ve bastante buena Vamos a estar esperando a ver cuál es su habilidad Aparte de esta mascota chicos también tenemos nuevas cositas referentes sobre la próxima actualización Y de hecho ustedes por ahí van a estar viendo una imagen donde nos especifican las tres cosas principales de la actualización Entre estas tenemos lo que sería pues como un radar creo que es que se llama así O es como una especie de radio chicos para nosotros comunicarnos Creo que va a ser un ítem que va a estar llegando para la próxima actualización También nos especifican lo que sería la nueva mascota que de hecho por ahí ustedes nuevamente la van a estar viendo Y al igual de eso nos especifican un personaje misterioso para esta actualización Si vamos a tener un personaje recordarles obviamente chicos que para la actualización pasada no tuvimos ningún personaje No nos estuvieron implementando un personaje nuevo Y para esta creo que ya nos van a estar trayendo lo que serían nuevos personajes Será que va a ser con temática de colaboración Será que la habilidad va a estar bastante buena De momento no tenemos lo que sería información chicos Pero bueno estas serían algunas de las novedades que vamos a tener disponible para este servidor avanzado Según por lo que podemos estar viendo chicos Creo yo obviamente que esto se va a estar viendo bastante bueno Pues realmente no sé que sería el ítem principal que nos especifican por ahí Creo que es como una especie de radio o algo así O no sé si ustedes de pronto conocen esto Vayan comentándomelo acá abajo en los comentarios Porque si quiero saber que es este nuevo ítem que Garena Free Fire nos va a estar implementando Al igual de esto lo que sería la nueva mascota Esa si está bien facherita A mi me gustó obviamente el diseño Vamos a esperar a ver Esperemos si la habilidad sea bastante buena Porque pues el diseño está muy facherito Y el personaje misterioso chicos Pues lastimosamente como se los dije anteriormente No tenemos información Y esperemos sea algo relevante No nos estén implementando una habilidad que ya conocíamos Obviamente con unos cambios Pero bueno estas serían algunas de las novedades Que vamos a tener disponible el servidor avanzado O que van a estar llegando muy próximamente en el juego Y creo obviamente chicos yo que se va a estar viendo bastante bueno Esta temática del servidor avanzado Nuevamente se los notifico chicos Para las personas que no sepan como registrarse Se los explique desde cero Al igual de eso les especifique como obtener el código de activación Que de hecho por acá lo tenemos disponible Eso es muy fácil chicos Obviamente la página misma nos da lo que serían las opciones Para nosotros poder registrarnos Recuerden obviamente chicos el 23 va a estar abriendo el servidor Y va a estar cerrando lo que sería el día 30 Si ustedes tienen algunas dudas Por acá también les especifican chicos Que es el servidor avanzado Que de hecho nos dicen el servidor avanzado Es un programa donde los jugadores prueban Nuevas pues nuevos ajustes O nuevas cosas Que van a estar llegando para Free Fire Nos dicen más o menos por ahí Al igual de eso tenemos Por nosotros reportar bugs Que nos van a estar dando diamanticos Y entre muchas más cositas A las personas que no conozcan Como poner el código de activación Por ahí les estaré dejando un videito de nuestro amigo senpai Que me estuvo pasando por ahí Donde obviamente nos especifica Como nosotros podemos estar entrando Que de hecho a la hora de nosotros Estarlo descargando Nos va a estar dirigiendo como un Free Fire normal Pero diferentes diseños Y diferentes cositas Luego esto chicos Nosotros tenemos que registrarnos Obviamente tenemos que estar poniendo nuestro nombre Nuestro amigo senpai Puso el nombre de él Y al igual de esto Al final chicos O ya para lo último de nosotros Estar entrando Nos va a estar pidiendo Lo que sería el código de activación Que si o si ustedes tienen que poner el mismo código Que de hecho a mi me sale Por esta parte de acá Vamos a ver si se los muestro Rápidamente a ustedes Sería más o menos este código Que les va a estar saliendo a ustedes Ustedes tienen que copiar este código Y ponerlo en lo que sería La aplicación del servidor avanzado Y así les va a estar dejando Probar las cositas Que van a estar llegando Para próximas actualizaciones De Free Fire De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información del video Espero les haya quedado claro Lo que sería la duda De como entrar en el servidor avanzado Y obviamente algunas de las informaciones Que tenemos disponibles De todas maneras chicos Ya saben Apoyen el video con su épico like Compartan el video con todos sus amigos Suscríbanse en este canal Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las nuevas Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire Número Si tu es Y Y Y ¡Gracias!